Se ha iniciado un sumario administrativo porque se ha detectado en Tesorería que de los montos cobrados en esa delegación por el concepto de tasas municipales, no coincidían con las rendiciones que se hacían aquí en Tesorería. ¿Es el único movimiento de dinero que se hace en la delegación, el de tasas municipales? No, entiendo que hay otros movimientos, pero el faltante se detectó en ese punto, en el cobro de tasas municipales y en su rendición ante Tesorería. ¿De cuánto es el monto que está faltando? Es un monto entre 100 y 120 mil pesos porque aparentemente es una maniobra que se prolongó en el tiempo, o sea, los faltantes eran de sumas menores, pero a raíz de su prolongación, de la reiteración de esos hechos, se llegó a esa cantidad. ¿Dentro de la delegación cuál es o quién es el responsable directo de este dinero? Bueno, el sumario está iniciado contra un empleado que tenía a su cargo la cobranza y la rendición de ese dinero. Por lo tanto, por lo que está investigado hasta el momento, el dinero habría ido faltando mes tras mes hasta llegar a esta suma. Exacto. Se están realizando las investigaciones del caso, como les decía, hay un sumario, y también se hizo una denuncia penal que interviene la UFI de delitos complejos del doctor Sorsá. ¿La denuncia penal es contra la figura de la delegación o esta persona en particular? No, no, no. Es para que se investigue si existe o no un delito y se identifique al responsable y eventualmente se lo sancione. ¿Y en estos momentos cómo está funcionando la delegación y cómo va a funcionar mientras esté este sumario interno? No, la delegación sigue funcionando exactamente igual, simplemente que, bueno, no está a cargo esta persona de realizar las cobranzas. ¿Y en estos momentos cómo continúa la investigación del sumario interno? El sumario está recién en sus inicios, se está citando a los testigos, se están haciendo las investigaciones del caso y, bueno, después se le dará un traslado al imputado para que pueda defenderse. Ha habido inconvenientes faltantes, más que nada, de herramientas en la delegación norte. Por este caso, ¿también hay un sumario iniciado? También hay un sumario iniciado y también se realizó una denuncia penal. Allí se detectó que las herramientas existentes en la delegación no coincidían con las inventariadas. ¿Herramientas? ¿Estamos hablando de martillo, herramientas de ese tipo? Sí, 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 exacto. Herramientas de la delegación. Hay creo que una bomba, alguna motoguadaña, elementos de trabajo de la delegación.